Así lo nombró un sonido arcoiris en aquellos años Esteban nos dice A San Juanito ¡Allá! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Oye que sabor! ¡Allá! A San Juanito Así lo nombró un sonido arcoiris ¡Allá! 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 ¡Oye como dices! ¡Para el bochi! ¡De parte del Gordo Luis! ¡Échale sabor! ¡Para la banda de la unidad del Rosario! ¿Te acuerdas, Rigolito? ¡Arcoiris! ¡Allá! ¡Vamos a bailar sabroso a San Juanito! ¡Allá! ¡Para Reyes! Burro, Rata, Pepe, Chico, España, Reclosario Norte ¡Vamos! ¡Oye como dices! ¡Ahí va! ¡Ese rayo! ¡Ese rayo! ¡Para la impulsora! ¡El gallina! ¡Ahí va! ¡Oye como dices! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Tabroso! ¡Rata la banda de la banca! ¡Colonia de los artistas! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Para dos de Paraguay! ¡Para el bollo! ¡Allá! ¡Para el chupis! ¡El miguelón! ¡Allá! A San Juanico Sabrosos Oye como dice Para la familia Gonzalo Ríos Toño Adrián Nala A Gaby Siempre la familia pelea Vamos Échale para atrás, échale para atrás a la guitarra Oye como dice Toda la banda de Santo Tomón Azcapotzalco Ese pañales y la banda rura Ese tema para el chiquita El cumbia muero Toda la banda de Tola Ahí está bailando el flaco de oro Vamos Y mi señora la Tomi Allá Échale sabor Dragones, el aguino, el rojo Allá Sabor Para el negro El ocidado Se lo ponen negro y la ocidado de la raza Todos los solis La diosa de Oriente Échale sabor Sabrosos Para uno Por los gernosos Venga la guitarra, venga la guitarra Ahí va para Willy Maracas Allá Valupita Sonido ya pequeño Allá A San Juan Echale sabor Para salir Sabroso 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 Oye como dice Para Gilberto Para Gilberto El migote Mauricio Arturo Jesús Márez Siempre la coca Y el fanático de Ciudad de Esa Échale pa' atrás, échale pa' atrás a San Juanito Allá Ese tema con el chiquita Compadre Los solis Llegaron los cielos de Cucuetoca Morales Coquis Y Chivo ¿Cómo dice? Ya llegó el amigo Tollo Sonido Macondo Allá Para la banda de Cristal Mi compadre el caballo Toda la banda de la alcancía ¿Cómo dice? Sonido de la rumba Empiezo El chocorron Todos los socios Sabroso Para Mario Arvis El Chupo Y el Iri Petro Locos Allá en la 182 Allá Sabroso Allá El Chupo Mira como dice El Ascensionista Palapa Sonido Pacífico Jaime Héctor La Mole Luis Aguizaga Martín y toda la banda de la empresa Tolonia Caracoles El Cochito Ángel Aguizaga Veinticinco Veinticinco años Allá Para la banda de los cúrralos Siempre en la conga la banda de Tricomal Con mucho amor para mi esposa Lesslie La Quila La Quila Yela Yastir Yomani César Ismael El Bungaló ¡Ah! Échale el sabor Para mi niña Marisa Maradina Betty Rafa Manuel Colonia Montezuma ¡Vamos! Ese Miguel Long Allá en el café de Naucalpan Sonido, sabor y clase Su esposa Su hijo al que le gustan los gotos Allá Los tres chaparros Laco 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 Laco